En primer lugar, tengo que decir que mi corazón está en la UEB y en Yunglense. Pero en el deporte, como en otras cosas, hay que saber ganar y perder. Y nosotros igual reconocemos el triunfo de la Universidad Católica en este momento, atendiendo a que nosotros somos una universidad que tenemos principios democráticos y sabemos respetar todo. Así que, solamente alegrarme por ellos que obtuvieron este triunfo y nosotros seguir poniendo el mayor de nuestros empeños junto con Yunglense para salir adelante en un próximo partido.